Un saludo con gusto esta mañana a Jesús Durón, el excomisario jefe de la Policía de Hermosillo. Vamos a platicar sobre los exhortos que hay a la ciudadanía, sobre todo las personas ruidosas. Hay multas, hay operativos. Recuerda que hay un operativo muy completo que se está implementando por parte de la autoridad, diferentes autoridades en relación a estas fiestas de cierre año. ¿Cómo está, comisario? Buenos días. Muy buenos días, Karina. Muchas gracias. A la orden. Gracias. Coméntenos el exhorto, cómo están trabajando, cómo les ha ido y lo fuerte viene apenas. Así es, Karina. Bueno, ayer empezamos. Bueno, esta operatividad abarca todo el mes de diciembre. Sin embargo, nosotros estamos conscientes que los días más pesados es el 24 y el día último de diciembre, donde el despliegue del Estado de Fuerza es mayor, es completo, son todas las unidades, son todos los elementos, con los tres turnos completos, una manera de organizarnos para estar reforzando los turnos nocturnos, que es donde más reportes se atienden. Acabo de mencionar lo que es la música alto volumen. Ahora, con las reformas que hubo la mano de policía, la nueva actuación, con los nuevos protocolos de los policías en cuanto a atención a ese tipo de reportes, sí es correcto, hemos estado elaborando bastantes informes administrativos que se turnan al juez cívico, a su vez hace citas a las personas para las audiencias y ser sancionadas. Nosotros en todos esos reportes llevamos las pruebas, llevamos algunas grabaciones, las entrevistas con los reportantes, son sanciones que van de los 100 a los 150 aún más, son sanciones elevadas. Sin embargo, estos últimos días, ayer, di una cifra, creo que fueron 150 reportes solo en un solo día. ¿De ruidosos? De ruidosos, se aplicaron de esos 150, se aplicaron 30 informes policiales homologados informativos para citar a estas personas. Lo que sí que hay que, nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía, que tengan mucha observación en estas indicaciones, eso nos quita a nosotros demasiada operatividad, el estar atendiendo a ese tipo de reportes. Esos reportes, claro. Estamos hablando de 150 reportes con las unidades que podemos aprovechar en hacer la labor que nos corresponde, la labor principal de la policía, que es la labor preventiva, el patrullaje preventivo, el prevenir el delito, el prevenir otro tipo de faltas administrativas, pues eso se deja a un lado por estar nosotros atendiendo. Este tipo de reportes que bien se pudiera dar, a lo mejor no al 100% dar la solución, pero sí bajarlos en un gran número, a un mínimo. Claro, pero si hubiera conciencia, si hubiera conciencia. Si hubiera conciencia del ciudadano, si fuera el ciudadano respetuoso con sus vecinos, respetar el entorno que tiene, pues va a vivir toda la vida ahí con ellos, de una manera u otra tiene que haber ese convivio, esa sana convivencia entre vecinos. Sin embargo, pues aquí en Hermosillo, a lo que yo he escuchado, a lo que yo he estudiado, es una problemática que se da mucho, no sé si más que en otras ciudades, pero sí es algo aquí que a nosotros nos está quitando demasiada operatividad, demasiada atención en este tipo de reportes. Oficial, ¿cuál es en Navidad, de acuerdo a otras instituciones que hemos entrevistado o personal de otras instituciones, nos comentan que lo más fuerte en ataciones, por ejemplo en Cruz Roja, es en Año Nuevo? Pero lo que hemos visto ahorita en accidentes, en robos previos por la circulación de dinero, ¿qué es lo que más, los delitos que más han registrado o las situaciones que más han registrado en atención a ustedes, por su parte? Bueno, nosotros nos enfocamos mucho en estas fechas, principalmente en los siniestros de tránsito. ¿Cómo ha habido, no? ¿Cómo ha habido estos días? Y por antecedente, por antecedente que tenemos, lamentablemente, otras Navidades, otros años nuevos, nos ha tocado atender siniestros con personas fallecidas. Es por eso que también se hace este llamado muy importante al ciudadano, al conductor, al que va a salir después del negocio en la noche, que sí esté consciente de que los filtros de colimetría van a estar instalados en diferentes partes de la ciudad, dos o tres filtros. Eso está por decidir cuántos filtros se van a instalar. Son filtros preventivos, no vamos a ser ni permisivos, ni tolerantes. No podemos dar un mensaje ahorita al ciudadano de que vamos a ser permisivos o tolerantes, porque vamos a dejar de prevenir. Tiene que estar consciente el ciudadano que ante ese tipo de acciones, por parte de la autoridad va a haber ese tipo de reproche, que es la sanción, la detención del vehículo y probablemente también la detención de la persona en caso de algún delito. ¿En qué horario van a estar estos filtros de alcoholimetría y en qué sectores van a ser ubicados en toda la ciudad de Hermosillo o a las salidas también de Hermosillo, comisario? Sí, van a ser a partir de las ocho de la noche. Sí, se van a estar moviendo simultáneamente. La idea es de que nos vea, la gente nos tiene que ver, van a ser en realidades principales, realidades visibles. Vamos a tener bastante personal de asuntos internos, policía, supervisión. Todos los elementos en sus actuaciones van a videograbar con sus cámaras de celular para todos los protocolos. Para eso podemos estar ahí por personal de supervisión y de asuntos internos que estarán muy al pendiente de todas las actuaciones por parte de los oficiales. Igual nosotros, por parte de la supervisión, también está recibiendo al pendiente de alguna queja de algún ciudadano por algún acto no ético de algún elemento. Comisario, estos puntos o estos filtros de alcoholimetría, pues sabemos que hay médicos que una vez, de acuerdo a la observación que se hace por parte del elemento, bueno, se someten a la prueba de alcoholimetría. Y una de las preguntas es, bueno, cuánto es el máximo permitido de alcohol o cuándo se considera como conducción punible, porque hay gente que a lo mejor se toma una copa como una cerveza, pero no va en estado de ebriedad. Y entonces es cuando es sometido a estas pruebas por médicos o por los mismos elementos. No sé si nos puede explicar cómo funciona, por favor, o recordarnos. Sí, de ley, de ley es punto cuarenta el grado máximo permitido. Sin embargo, ese, no voy a decir criterio, ese obligación, esa observación o ese trabajo, tarea, voy a decir, le corresponde únicamente al médico legista. ¿Médico legista? Sí, sí sale con punto cuarenta, pero el médico legista en sus exámenes que le practica y él decide que el conductor puede seguir conduciendo, pues, el de esa decisión en la que nosotros nos vamos a basar, ¿no? No necesariamente que le marque el alcohol check punto cuarenta, nos vamos a basar en el dictamen médico, que es la persona, pues, que está facultada, ¿no?, para eso. Ok. Esto lo aclaramos porque de pronto hay críticas o dudas de que, oye, pues, es que nada más me vio, ni siquiera me hicieron esta prueba de alcoholimetría. Es necesario, entonces, para poder proceder y en caso de que sí sea o se exceda de este punto cuarenta, hay detención del vehículo, hay detención de la persona y hay una multa a pagar. Es correcto. Sí son sanciones, como sabemos, son sanciones elevadas, son de cincuenta a cien humas, detención del vehículo y si hay alguna sanción, alguna infracción de tránsito de por medio, también debe estar conciente el ciudadano que estamos hablando de un delito y tiene que ser turnado a la autoridad del Estado. Ok. El año pasado tuvimos una Navidad más tranquila, pero me imagino que de acuerdo, bueno, al avance de la vacunación ya existe más movilidad y por ende se espera, por eso, a lo mejor un incremento que esperemos que no, pero por eso el llamado a la prevención. Hay más circulación, hay más flujo también económico, se ha reactivado la economía de alguna manera, comisario, y todo esto, pues, influye en una mayor movilidad de personas durante la Navidad. La Navidad pasada, el año nuevo pasado, fue un poco más tranquilo por la situación que vivíamos, por el tema de la pandemia y que seguimos viviendo, pero que sí es diferente a la del año pasado. Es correcto, Karina. Yo creo que sí va a ser una Navidad... Movidita. Ya, sí, sí va a haber mucha movilización, probablemente, a lo mejor sea algo fuera de lo normal. El año pasado todavía hubo muchas restricciones o recomendaciones, no nos vamos a hablar de restricciones, hubo muchas recomendaciones y sí estaba en lo fuerte la emergencia sanitaria. Probablemente este año la gente ya esté un poco, pues, ya está enfadada, está cansada, tenga pensado salir o hacer las reuniones. Pues, el llamado también es este. Y, por último, el tema de la pirotecnia, también atentos van a estar a este tema. Sé que están atentos con cualquier situación o delito, pero, bueno, el tema de los ruidosos que ya veíamos repunta también en estos días. El tema de la pirotecnia después del llamado de la autoridad municipal y hacía referencia también al tema de la conducción punible. Van a estar atendiendo también elementos de la policía municipal, los llamados por venta o detonaciones de pirotecnia, ¿verdad? Sí, en la venta de pirotecnia está por ahí un operativo, sí, están los de protección cívico junto con policía municipal, que son los que están haciendo los aseguramientos de los materiales de la pirotecnia. Por parte de policía, sí, vamos a estar atendiendo, parte de policía y tránsito atendiendo este tipo de reportes. Ya tuvimos unas reuniones también con el juez cívico para poder nosotros elaborar algún informe administrativo para sancionar a aquellas personas, vamos a hablar de aquellos vecinos o padres de familia que permitan que menores utilicen pirotecnia y estén causando molestia o daños a terceros. Muy bien, pues ahí está. Oiga, y tuvimos una nota hace un momento de un bebé que fue atendido ahí de cuatro meses por elementos. Sí, sí, tuvimos ayer ahí esta valiosa participación, heroica participación de los elementos en el traslado de un menor que venía con problemas respiratorios, le dieron sus primeros auxilios, le dieron, y pues afortunadamente lo pudieron restablecer al bebé, y sí fue atendido posiblemente en el transcurso ahí por la ambulancia, por la luz roja, y el niño pues se encuentra hasta donde la última información, se encuentra viendo saludos. Es una actuación bastante... Heroica. Heroica. Hay que reconocerlo, hay que reconocerlo, por eso se lo pregunto, porque de pronto, pues bueno, nada más criticamos o decimos, no, hay de verdad elementos que están súper preparados y, bueno, hacia allá esperemos que se dirija la corporación de la policía municipal, y bueno, queríamos también comentarlo, ahí nos manda, no tengo yo la fotografía de los elementos, pero pues nuestro reconocimiento para ellos y por esta labor que hicieron en favor de este menor de cuatro meses de edad el día de ayer. Bueno, comisario, muchísimas gracias, le deseamos muy buena Navidad a usted y a toda la corporación, porque sabemos que son los días de más trabajo, pero mientras nosotros estamos a lo mejor celebrando en familia, ustedes estarán trabajando en las calles de la ciudad, en las calles de Hermosillo, así que les mandamos un abrazo a todos, no hay vacaciones, para ustedes, y pues les deseamos una feliz Navidad y mucho, mucho éxito hoy también en la noche, que todo salga bien. Muchísimas gracias, Karina, estamos a la hora, estamos al pendiente. Gracias, igualmente.